Autoridades de salud aseguran que 6 de cada 10 nicaragüenses ya están vacunados contra el COVID-19 gracias a las distintas estrategias de vacunación desarrolladas en el país. En el caso de los niños, la GDALA y la Soberana, que es la que estamos aplicando al grupo de 2 a 17 años, en el grupo de 18 más tenemos la Sputnik Light y también tenemos AstraZeneca. Y eso es importante porque a veces las personas te piden, hasta es con gusto ahora, póngame Sputnik Light y póngame AstraZeneca, pero las tenemos. Estamos aplicando refuerzos con AstraZeneca y estamos aplicando a los que recibieron ya dos dosis de AstraZeneca y tienen más de 6 meses, los que recibieron COVID-Chill en la primera etapa que aplicaron sus dos dosis, también se les está poniendo refuerzo de AstraZeneca y en el caso de los que recibieron Sputnik V, las dos dosis que teníamos en esa etapa, ya también están iniciando esta semana su refuerzo con Sputnik Light. Entonces realmente ha habido, en esta etapa el Ministerio de Salud está aplicando primeras dosis, está completando esquemas con segunda y está desarrollando también la aplicación de refuerzos a aquellos grupos que tienen más de 6 meses, aunque la recomendación que ha dado la OMS que puede ser entre 3 y 6 meses ese refuerzo en base a la situación epidemiológica que se esté presentando en los diferentes países y gracias a Dios, al esfuerzo y a la prioridad de nuestro gobierno, las condiciones epidemiológicas de nuestro país en este momento es bastante estable y eso nos permite continuar haciendo esta campaña de vacunación voluntaria y continuar también los programas de comunicación y de promoción en salud para mantener las medidas preventivas contra la COVID-19 y contra todas las enfermedades respiratorias en general. Sí, hay más de 1.500 puntos constantes, o sea, no hemos quitado los puestos de vacunación en centros, hospitales, puestos de salud, hemos establecido puntos en la comunidad, en las brigadas que van y regresan al mismo día y también estamos haciendo, en base a la concentración de la población, las visitas casa a casa para lograr realmente proteger a toda la familia. Es importante cuando a veces nos comparten la foto que está desde el adulto mayor hasta el niño pequeño que está recibiendo esa vacunación y estás protegiendo prácticamente a una familia completa cada vez que visitas un hogar, que de cada 10 personas 6 ya están vacunadas. La vocera del gobierno dijo que según las últimas cifras ya se han alcanzado el 60.5% de la población vacunada de dos años en adelante. Tenemos la buena nueva del 60.5% de la población total de entre dos años hasta la edad adulta vacunado con las distintas dosis de primera, la primera, segunda y la dosis de refuerzo. Noticias 12, Gabriela Solórzano.